¿Al detalle de su rescate de esta estudiante? Bueno, el rescate lo hacen dos cuadrantes del barrio Villaniza ante el llamado de la comunidad del supuesto secuestro en ese momento de una mujer. Es así como ingresan a una residencia, rescatan a una mujer de 23 años, hacen la captura de un sujeto que la tenía bajo su custodia, se trasladan a la estación de Santa Cruz y allí llega otro sujeto preguntando por el capturado y la mujer lo reconoce como un secuestrador y también es capturado, puestos a disposición de autoridad competente. La mujer de 23 años, universitaria, había sido secuestrada en la ciudad de Pereira, hacía 45 días, el 6 de diciembre, por ella estaban pidiendo un rescate de 700 millones de pesos y las personas que las tenían eran una banda delincuencial. ¿Hay dos personas implicadas? Sí, sí, porque en el secuestro de ella hubo cinco sujetos que realizaron el mismo. Ya la investigación pues prosigue y está en manos del personal ya especializado en este tipo de delitos. ¿Estos dos capturados ya tenían antecedentes penales? No, no, no estamos verificando, son jóvenes relativamente, unos de 20 a otros 18 años, pero pues ellos son los que están en ese momento cuidando la secuestrada. ¿Están bien calma?